No, no, no son ciameses. Es un cuerpo con dos cabezas. No, yo soy Rocco y él es Roque. Y nuestra vida fue bastante complicada. ¡Qué te copia! ¡Pará, un shot! A uno le gusta el cine, al otro no. ¿Qué sé? ¿Qué puedo decir cuando se enamoraron de la misma chica? ¡Rocco! ¡Rocque! Donde más se le complicaba era con internet. Porque uno se conectaba y el otro tenía que esperar para hablar por teléfono. Querían navegar y hablar mucho al mismo tiempo. Por eso se conectaron Speedy, la banda ancha de Telefónica. Que además ahora te da un plan de llamadas locales para hablar todo lo que quieras. Conectate a Speedy desde 29 pesos con 90 masiva por mes. Que ahora incluye hasta 550 minutos mensuales para llamadas locales. 0800 2222 Internet.